Condor en Miami, ¿qué está haciendo Condor en Miami? Bienvenido a Universo Increíble, mi amigo. Gracias, hermano. Pues estamos haciendo varias cosas. Uno presentando un cortometraje titulado Apócrifo en el Chorfield Festival Internacional de Miami. Estamos presentando dos libros míos, uno en Book & Books y otro en la Alianza Francesa, uno de poesía y otro de cuento. Y bueno, aprovechando también la presencia aquí para filmar algo. Estamos firmando un spot publicitario para una marca de productos de salsa de comida, Salutaris. Se parece una gaseosa que había en Cuba antes de... Es esa misma, es esa misma familia de productos que ahora está saliendo con salsa para espagueti, salsa de estilo mexicano, salsa de sofrito cubano, barbecue. Y bueno, vamos a hacer el comercial con Aileen Mujica, va a ser nuestra imagen. Y vamos a estar estrenando pronto, así que te daremos el material para que lo uses. ¿Apócrifo ganó premio en Boston, creo? Ganó en Boston, ganó en Chorfield, ganó en Pantalla de Cristal y hemos tenido 12 nominaciones más. ¿Qué cuenta Apócrifo? Tengo... ya lo leí, pero quiero que se lo cuentes tú a los... Apócrifo es la historia de un hombre que tiene dos vidas. Un hombre que tiene dos caras, un hombre que se hace pasar por una cosa y es otra. Es un tipo que finge o vive como un ejecutivo en la alta sociedad mexicana, en un barrio que se llama Santa Fe, pero que en realidad él no es este verdadero ejecutivo empresario que aparenta ser, sino que es un mendigo de un semáforo que se disfraza como hombre para vender drogas y hacer una vida un poco más próspera económicamente, ¿no? Y es un tipo que se encuentra en una encrucijada tremenda. Eso me hace recordar a mí, por la edad que tengo, aquella película mexicana que creo que se llama Dios se lo pague. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De Asturo de Córdoba que sí, tiene razón, está un poco por ahí, por esa línea. Claro, la tuya es mucho más actualizada y además el ritmo, ya vi algunos trailers y son... Tiene un ritmo, mucha violencia en el ritmo de Montal. Bueno, tiene esa neurosis, esa vida agitada, conflictuada del México moderno, ¿no? Aquel México de Asturo de Córdoba era una panacea esa ciudad, hoy por hoy esa ciudad es un tormento. Entonces yo traté de captar todo eso, la ciudad es otro personaje de la historia. Pero ustedes los artistas visuales disfrutan filmar en un lugar así como ese, ¿o no? Bueno, sí, México tiene identidad visual, ¿no? Es una ciudad que tú pones la cámara y tiene una riqueza y un esplendor que indiscutiblemente eso ayuda y favorece al cineasta, ¿no? Porque es muy ecléctica, es muy barroca, es muy atiborrada, ¿no? Es multicromática, tiene muchos colores, muchas texturas, muchos diseños. ¿Te sientes bien en México? Bueno, yo si no me sintiera bien allí ya me hubiera ido. Yo creo que estoy, he hecho un camino allí y eso es lo que me tiene un poco atrapado de alguna manera, ¿no? Si es que uno se deja atrapar por algún lugar ya, porque ya uno es de cualquier sitio, ¿no? Yo creo que uno es del movimiento más que de un lugar, ¿no? Y que al final estamos huyendo de casi todos los sitios, ¿no? Ya una vez que uno escapa de su sitio de origen, que es ese lugar donde uno creció y vio primero y entendió el mundo por primera vez, ya después de cualquier otra circunstancia, lo que hace es cambiar y modificar el paisaje de fondo. Voy con la máquina del tiempo. Los tiempos de CHTB, cuando ibas con el pelo largo, buscando ayuda audiovisual porque estabas arrancando. ¿Qué recuerdas de esos tiempos y a quién agradecerías algo de aquello? Bueno, de esa época de CHTB, perdón, recuerdo la penuria con que trabajaba y con que yo vivía. Tenía un estándar de trabajo muy precario y afortunadamente conté siempre con complicidades, ¿no? Entre ellas el director de ese canal, Pedro Hernández, que afortunadamente me apoyó siempre en todo lo que pudo y hasta donde pudo y esos son gente que uno no olvida nunca, ¿no? Y amigos que tenía en la televisión cubana. Siempre hubo gente dispuesta a creer en lo que yo hacía y a considerarme un artista apasionado y un defensor de lo que yo creía y ese ha sido mi camino. Ese es el pedestal que yo tengo sobre el que todavía me sostengo, ¿no? Y eran los videoclips en aquel momento los que tú grababas y editabas, ¿no? Exactamente. Yo estaba haciendo en esa época music videos de artistas casi todos independientes en ese momento, ¿no? En ese momento Carlos Varela no era el artista que soy. Santiago Feliú, Gerardo Alfonso, Edesio Alejandro. Oficiales si eran ya un poquitico más, Isaac Delgado, Adalberto Álvarez. Artistas como Marcelino Valdés, por ejemplo, que a mí me encanta ese proyecto que hicimos. Pero yo veo eso ya como un pasado remoto. La gente me recuerda por eso y yo a Mauri Pérez, por ejemplo, que le hice un video muy lindo. Y me sigue gustando ese trabajo, pero creo que ya yo me fui a otro carril, ¿no? En esta carrera y ahí ando, ahí ando con el mismo ímpetu de esa época, ¿eh? Ahora Cuba está sufriendo una complicación con los temas de su reggaetone y las letras. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo, ese fenómeno? Yo no entiendo, yo no lo entiendo. No sé qué está pasando porque de momento ellos permiten que haya un esplendor de una miseria estética y de una podredumbre cultural y después quieran entonces censurarlo, ¿no? Yo creo que detrás de eso hay alguna conveniencia política. Ya le sacaron la utilidad que necesitaban para tener un poco anestesiado al populismo y ahora parece que se les ha convertido un arma en contra y entonces están tratando de atajarlo. Pero ya eso es un fenómeno que es imparable. Quien único puede parar eso es el mercado y si la gente lo sigue consumiendo, aunque no esté en los canales oficiales, va a seguir vivo. Entonces, todo va a depender de hasta dónde prolonga su vida el reggaetón como tal, ¿no? No de las coordenadas políticas que tratan de cercarlo. Ok, ya volviendo a la realidad, ¿dónde puede la gente ver a Apócrifo? Bueno, yo no lo tengo todavía en la red. Tengo un tráiler, por la sencilla razón que lo estoy promocionando, lo estoy tratando de distribuir comercialmente y no me conviene que lo vean. ¿En el festival se podrá ver aquí? Pero se puede ver en el festival, se puede ver segmentos en mi página www.efundora.com Se puede ver en Facebook algunos momentos, making of. Se llama la página de Facebook Apócrifo Short Films. Ahí pueden entrar y ver también. Y bueno, si alguno me escribe a mi email y lo quiere ver, le mando un FTP y lo pueden ver online. ¿Cuál es tu email? Fundorae.hotmail.com Seguro inmediatamente que se publique esto yo en mi canal de YouTube. Unidencio increíble, van a llegar, porque la gente cubana de todas partes del mundo siguen de alguna forma u otra este canal en YouTube. ¿Algo que quiere decirle a los cubanos estos que están en todo el planeta? Que sigan caminando, que sigan nomádicos, que no se detengan, que engendren prole, que inundemos este planeta y todos los planetas posibles de la cubanía, de la cubanidad y de la riqueza cultural de nuestra tradición que es maravillosa. Es una tradición que sobre todas las cosas tiene el ADN de la risa. Que no olvidemos que nosotros somos un pueblo de la risa y que no dejemos que ningún agobio y que ninguna calamidad contamine esa alegría que nos ha caracterizado. Es lo único que puedo decir, que no dejen de bailar. ¿Qué tenemos para el año que viene? Una película, estoy en una película, estoy en un largometraje y voy a firmar en México y quiero tirarme con una película internacional primero. Una película que no obedezca a un típico mercado como es el cine cubano o el cine mexicano. Voy a hacer una película internacional. Entonces, para que le guste a todo el mundo, para entrar en todas las orbes comerciales. La sinopsis es una película, un thriller de acción complicado, de autor. Un thriller ligero. Ok, muchas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de participar aquí en esta entrevista para Universo Increíble. Gracias a ustedes, muy amable.